Y de hecho vamos a nuestro segmento, ¿usted qué opina? Muchos en el inicio del 2017 tenían como propósito bajar de peso. Entonces, ahora que concluimos el primer mes, le preguntamos, ¿adelgazó algunas libras? ¿Sí? ¿Lo cumplió? ¿O ya se le olvidó el propósito? Bueno, eso vamos a ver con Xiomara Ramírez en esta nota. Lucir una figura de catálogo es lo que muchas personas desean, pero para conseguirla se debe pasar por hábitos saludables, rutinas de ejercicios y las famosas dietas. ¿Pero será que a los salvadoreños les gusta hacer dietas? No, 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 pues nada. ¿Sí? ¿Ya ha hecho dieta, señorita? Casi nunca. No. ¿Nunca ha hecho dieta? No, nunca ha hecho dieta. Sí. Y hoy que estamos finalizando el mes de enero, le preguntamos a los salvadoreños sobre cómo va la dieta que iniciaron el primer día del año. Esa es la que ahorita ahí la llevo, va. Como quien dice, vamos bajando y subiendo. Bueno, ese es mi propósito, fíjese. Siempre hay una emoción, ¿verdad? Pero las emociones siempre pasan, cual sea. Entonces volvemos a caer en lo mismo, en comer un montón, en comer y comer, y no ponernos a pensar con el propósito que empezamos, va. Pues esforzándose se logra lo que uno quiere, la meta. ¿Cuesta? Cuesta, pero se logra. Y uno se lo propone. Sí, he evitado comer ciertas cosas, ¿verdad? Esta salvadoreña asegura que los resultados que ha obtenido son favorecedores. Sí, me ha ayudado, sí. Sí, porque he rebajado bastante, como unas 20 libras en una semana. Pero, ¿por qué será entonces que a muchos no les funciona hacer dietas? Por ejemplo, alguien está corriendo, es ejercicio, pero después se echa unas ocho pupusas o más, jugo y todo, come demasiado. ¿De nada sirve? Los expertos aseguran que para mantenerse saludable y lograr una figura esbelta, es necesario que además de la dieta se ponga en práctica algunos hábitos. Cuando vemos ese estancamiento, que no hemos bajado 5 libras, 10 libras, ese vestido a las mujeres no les queda, entonces tienden a defraudarse. Así de que también tenemos que cuidar la alimentación, el ejercicio, la postura correcta, para tener un beneficio al 100% del ejercicio. ¿Y a usted le funciona hacer dieta? Xiomara Ramírez, TCS Noticias. Siga con el propósito si es adelgazar o lo contrario, si es engordar, porque también ocurre, créame.